Hace algunos años, cuando Forry daba sus primeros pasos, la comunidad en general creció junto a este. Como la dinámica del juego, la cosa pintaba bastante colorida y para todo público. Pero conforme los usuarios maduraron, muchas de las conductas y personalidades cambiaron. Lamentablemente, no fue un cambio positivo para todos. Así que motivado por estas fechas, además de haberlo prometido hace algunos meses, les traigo aquellos casos perturbadores que tuvieron cabida en la comunidad de creadores de contenido de Fortnite. Pero antes, quiero recomendarles Kissfan. Una plataforma donde puedes encontrar tus licencias de manera legal y con un increíble descuento. Y hasta que busques actualizar tu sistema operativo con algún Windows, manejar la última versión de la paquetería Office o alguna de las múltiples herramientas informáticas que tienen para ofrecer. Además que si utilizas el código DEM50, podrás obtener hasta un 50% de descuento en productos Windows. Y si aún buscas más, también está el código DEM62, que te brinda hasta un 62% en los productos de la familia Office. Solo basta con que agregues el producto que deseas al carrito. Añade un código de descuento correspondiente. Continúas para agregar un método de pago, ya sea tarjeta de crédito, débito o si lo prefieres, Paypal. Y listo, a disfrutar de tu nueva licencia con Kissfan. Y ahora sí, arranquemos con el video. Contenido robado. La punta de este video, aunque indefensa para muchos, fue motivo de una pequeña revolución. El calco de ideas para la realización de videos es pan nuestro de cada día como creadores de contenido. Desafortunadamente hay de extremos de extremos. Pues una cosa es tomar la idea base de otra persona para realizar contenido diverso. Y otra es oprimir CTRL-C y CTRL-V para subirlo y monetizar. Razón por la cual es tan despreciable aquella práctica. Así fue el caso del Carmona. Un creador de contenido que desde sus inicios empleó la táctica de buscar videos de canales con menores suscriptores para apropiarse de esas ideas. Copiando puntos y comas de guiones de estos youtubers, creció rápidamente al subir contenido constante proveniente de otros canales menos vistos. Llegando al punto de ya no importarle si su propia audiencia se daba cuenta, pues eliminaba todo aquel comentario que lo encaraba. Continuando así hasta el año 2022, donde un canal decidió exponerlo por todos los medios posibles, siendo apoyado por toda la comunidad a los que ya les había copiado contenido. Siendo que su canal y credibilidad fueron por los suelos, a este creador de contenido no le quedó más que hacer un pequeño directo explicándose. Donde no hizo más que ponerle los últimos clavos a su ataúd. Estafas. Como en muchos aspectos de la vida, cuando algo va bien nunca faltará a quien busque sacar provecho del resto, aun cuando se trabaje con un mismo fin. Así es como un grupo de personas con intenciones cuestionables han estafado y se han aprovechado del resto. Ya sea por medio de contratos, manipular amistades e incluso poner a unos contra otros con el único fin de quedar bien parado en cualquier situación. Es de esta manera como llegamos al caso de Rayito. Un creador de contenido que colaboró con un pequeño grupo de amigos quienes buscaban crecer junto a él como canal. Para sorpresa de todos, el contenido que hacían era del agrado de muchos y rápidamente sus vistas fueron a la alza. Lamentablemente, aquel crecimiento tan rápido comenzó a afectar la estabilidad del resto. Teniendo pequeñas discusiones sobre quién hacía qué y por qué otro tenía que estar al frente del equipo, Rayito comenzó a tener actitudes cuestionables con el resto. Buscando solo su beneficio tanto con marcas que los patrocinaban como con las ganancias que producía el canal, decidió acaparar cada vez más de lo que le correspondía. Aunque esto no duró mucho, pues los otros integrantes del canal quienes al notar el trato abusivo y hasta despectivo que tenía para con ellos, prefirieron salirse por su propia estabilidad mental. Provocando que el canal rápidamente cayera, pues Rayito solo era la cara del equipo y las columnas principales se habían ido. Casos extremos para llamar la atención. Algunos ayeres atrás, cuando la pandemia estaba en su punto, Fortnite junto a la comunidad de creadores de contenido hicieron un esfuerzo en conjunto para crecer en momentos tan oscuros. La situación adversa, el encierro fatigante, la incertidumbre del qué será y el estado deprimente para algunos, fue un punto de inflexión para ciertos personajes que hacía mantener un poco del reconocimiento del que otros trabajaron años previos del encierro. Fue en este momento donde algunos personajes crecieron haciendo uso de estrategias cuestionables, explotando el morbo e incluso victimizándose hasta puntos difíciles de creer. Y es así como llegamos al caso de Marky, un creador de contenido con poca o nula identidad dentro del submundo, quien tras copiar y calcar el estilo de diversos youtubers y streamers, que si bien no eran los máximos exponentes en la fecha, ya contaban con cierto reconocimiento y apoyo necesario por parte de su comunidad, quienes los veían por la personalidad que expresaban. Tristemente, cuando Marky no vio los resultados que esperaba, tras crear y cerrar diversos canales por el constante hate recibido al reutilizar ideas de otros, pretendió comprar favores de parte de canales con una cantidad vasta de suscriptores, los cuales lo rechazaron debido a su carácter obsesivo y lioso, con el cual pretendía tener una comunidad que en sus propias palabras fuera sana. Tras haber sido rechazado y estar inactivo por algunas semanas, lamentablemente descubrimos que sufrió la pérdida de dos de sus familiares. Siendo un tema demasiado delicado que lógicamente se creería sería tratado con delicadeza, para Marky no fue así, pues comenzó a subir una serie de videos de carácter morboso a redes sociales. Este caso fue tan sonado, lo cual ocasionó que dos creadores de contenido bastante grandes de la comunidad de streamers en Latinoamérica, reaccionaran e hicieran comentarios desaprobando la dinámica de los videos de Marky. Cuestión que solo valió para fomentar la explotación de este tema, victimizándose por el acoso recibido por los comentarios de aquellos streamers. El acoso Actualmente es normal conocer a creadores y creadoras de contenido con un apartado específico para un público adulto, tema que para muchos es controversial, pero aquí no venimos a predicar sobre las decisiones que cada uno tome sobre su cuerpo. El caso que concierne en este apartado es una desafortunada práctica de la cual ninguno está exento. Esta consiste en un grupo de personas que, en busca de la atención de alguien en cuestión, hacen múltiples acrobacias y maniobras lamentables para obtener un beneficio de la víctima a través del chantaje. Desafortunadamente, estos actos no son solo realizados por desconocidos, sino por aquellos que fijen ser amigos o incluso exparejas. Y hace un par de años, en el estado de Zacatecas, una joven menor de edad y prometedora jugadora llamada Alondra, solía tener una relación sana con creadores de contenido y jugadores profesionales del mundillo, incluso teniendo un novio perteneciendo a la misma comunidad. Y así como en todas las relaciones de tipo sentimental, hay múltiples temas de qué conversar, experiencias que vivir, e incluso para aquellos que prefieren, fotos y videos que solo ellos pueden ver. Lamentablemente, esta historia no tuvo esto último. Tras el rompimiento de su relación, Alondra sufrió de acoso por parte de los amigos de su expareja, además del intento de extorsión por parte de este último, amenazando con publicar los videos y fotografías íntimas que tenían de ella. Esto no resultó bien para el cretino aquel, y tras no dejarse manipular, las fotografías de Alondra fueron compartidas por servidores de Discord, publicadas en el antiguo Twitter y enviadas a los conocidos de esta chica. A ese punto, el acoso ya no solo era por parte del grupo de aquellos sujetos cercanos al exnovio, sino por parte de toda la comunidad que estaba enterada del tema y que lamentablemente la apodaban con adjetivos aberrantes. El acoso fue tal que Alondra tuvo que desaparecer por algunos meses tras haber sido hostigada a tal punto que las fotografías habían llegado a su mamá, abandonando totalmente sus redes sociales como su motivación para jugar. Venta de contenido ilegal Hace algunos años, en plataformas como Discord y posteriormente Telegram, surgieron grupos cuya temática es distribuir contenido de carácter sexual indiscriminadamente. Si bien hay un sector que repudia a los grupos que comparten contenido de este tipo, hay otro que la apoya, siendo que buscan darse a conocer para que adquieran lo suyo. Y justamente este fue el caso de Yasmín. Hace algunos años, esta chica, siendo menor de edad, consentía esta práctica y la fomentaba con el fin de hacerse de un poco de dinero, patrocinio como vulgarmente se le llama y reconocimiento del submundo. Esta práctica comenzó cuando Yasmín tenía 16, tomándose fotos provocativas y grabando sus encuentros con su entonces pareja que ya era mayor de edad. Esta chica, así como muchas otras cuyo caso es similar, dio bastante que hablar por algún tiempo, llegando a los oídos de su familia a los cuales de por sí ya les parecía sospechoso que su hija comprara cosas nuevas con la excusa de haberlo ganado creando contenido del juego. Fue así como tras un año de haber vendido contenido ilegal, Yasmín fue castigada por su madre, quien además de obligarle a cerrar todas sus redes sociales, le decomisó el dinero que había conseguido con la venta de sus fotografías. Casos de grooming Lamentablemente, el grooming es una de las prácticas más comunes en la actualidad. Esta consiste en la manipulación por parte de un adulto que busca crear un vínculo de confianza con menores para involucrarse en actividades de carácter sexual, costumbre que penosamente se da gracias al crecimiento de redes sociales que han sido nidos de depredadores de este tipo. Así se han visto demasiados casos donde creadores de contenido que enmascarados con la idea de convivir con su audiencia comienzan a entablar conversaciones cada vez más constantes hasta el punto de pedirles diversas fotografías o bien enviarles las propias. Y aquí se da el caso de Antonio, un creador de contenido de uno de los canales más influyentes de la comunidad de habla hispana durante la pandemia, quien tras el éxito mediático comenzó a acercarse a una pareja de suscriptores quienes lo admiraban y casualmente vivían en el mismo estado que él. Al inicio todo parecía una relación sana, si así se le puede llamar a un adulto invitando a comer a dos chicos menores de edad. Luego comenzó a tener conversaciones cada vez más personales con estos, hasta el punto de contarles varios de sus secretos pintándose como una persona frágil. Tras unas semanas de estas pequeñas salidas y conversaciones cada vez más intensas, Antonio, que en ese entonces tenía 20 años de edad, quería hablar solo con Amalia, quien tenía 15 años mientras transcurre este caso, pidiéndole en más de una ocasión que fuera su pareja, yendo a su casa en forma de visita de un amigo a horas inusuales y teniendo una actitud cada vez más intensa, llegando hasta el acoso, debido a que todas y cada una de las veces Amalia lo rechazó. Y como si las palabras cayeran en oídos sordos, Amalia tuvo que bloquearlo y pedir que dejara de molestarla si no contaría todo lo sucedido. Y pues bueno bandita, hasta aquí el contenido del día de hoy. Lamento haberles dado otra cara de la moneda, de la cual de por sí ya el valor era cuestionable. Espero que les haya gustado este video que sale de lo habitual. Lamento haberlos hecho esperar por meses, pero aprovechando la época y que un joven padawan ya hizo 50 videos del tema, pero enfocándolo en el mundo competitivo, aquí tienen mi parte. En pantalla les dejo mis redes sociales para mantenernos en contacto. Recuerden que pueden apoyar utilizando el código iDrip en la tienda de Fortnite, además de suscribirse, dejar su like y activar la campanita para más contenido como este. Yo soy Drip del Gorila Soviético y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye, bye.